Top 6 Belinda publica divertido video donde está acostada con un hombre que no es Cristian Nodal. Pero, ¿quién es? Hola, les comento que Belinda y Cristian Nodal están en la mejor etapa de su relación. Sin embargo, las controversias no faltan en redes sociales. Belinda compartió en sus historias de Instagram unos videos en los cuales mostró su madrugada al lado de su hermano Ignacio, mejor conocido como Nachito, y su amigo Juan Carlos Natale. Belinda mostró su diversión debido a que mientras ella y su hermano estaban acostados y listos para dormir, Juan Carlos estaba dedicado a matar mosquitos, a pesar de que eran altas horas de la noche y que Nachito ya estaba cansado. En un video, Belinda escribió, Pobre Nachito, me dice que arroba Natale Juan Carlos no lo deja dormir nunca porque mata moscos todos los días hasta las 6 am. La cantante compartió varios videos de las hazañas de Juan Carlos a quien llamó cazabichos, con lo cual demostró que tienen una gran relación de amistad. Sin embargo, estos divertidos e inocentes videos que Belinda compartió en redes sociales dieron de qué hablar entre algunos internautas, ya que cuestionaron que la cantante se encontrara con Juan Carlos a pesar de que su hermano también estaba presente y que su convivencia fue inofensiva. La verdad es que Belinda y su hermano tienen una gran conexión y son muy unidos. Sin embargo, algunos vieron mal que se encontraban compartiendo un cariñoso abrazo, pues esto les pareció sospechoso a algunos que al parecer desconocían que Nachito es el hermano de Belinda. Después de que la estrella compartiera estos videos en sus historias de Instagram, Cristian Nodal reaccionó al revuelo que causaron y escribió en su cuenta de Twitter un mensaje contundente. No sean enfermitos, es mi cuñado, escribió el cantante y acompañó su mensaje con un emoji de un hombre con una mano en la cara. Cristian Nodal es muy enfático a la hora de defender su relación con Belinda. Ambos cantantes son grandes exponentes de la música en México y Latinoamérica, por lo cual reciben mucha atención mediática. Desde el comienzo de su noviazgo han enfrentado un sinfín de comentarios en redes sociales, pero el cantante de De los besos que te di ha expresado estar seguro de que su relación con Belinda dure para toda la vida. Ya que dijo, Y bien, ¿qué opinas de lo mal pensados que somos algunos? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Garto Gamer, seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Cristian Nodal arrasa con Ayayay, su nuevo álbum. Belinda le trae buena suerte. Comunidad Verde, Cielo Torres González, Flor Grimaldo, Maribel Subieta, Roberto Ochoa, Iliana Ramos, Victoria Millán, Silvia López, Jair Mauricio Rojas Martínez, Adri Lugese, Elizabeth Nájera, Freddy Sordoñez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Chau.